Llegué a la casa de Acapulco Shore donde se armó un desmadre, estuve tatuando uno que otro, algunos están arrepentidos, otros felices, me la pasé increíble, se hizo un trío con Chile y con Benny. Cuando vi a Kelly me di cuenta que había un nuevo estilito en casa, una chica toda tatuada para mí, eso es muy sexy, le dije, puede que fluya, vamos a ver qué pasa. Fue pasando la tarde, le invitamos a la casa porque bueno, ustedes bien saben que en esta casa hoy en día todo el mundo es bienvenido. Si me están diciendo que me quede, pues me quedo. Yo no la quiero cagar, güey. A ver, ¿quién tiene dueño? Mira, ahí te van las parejitas, ahí te van las parejitas. Ok, ¿él? Glenbu con Chío. Ok. Carlos con Kelly. Yo soy Kelly. En el transcurso hacia la casa me di unos besos con ella en el baño del yate, no lo voy a negar. Y dije, ah, ahora sí estamos hablando, hay una chica con actitud short en la casa. Y bueno, fluyó, fue recíproco, regresamos a la casa, empezamos a cotorrear con Alba y con Chile, le mostramos el despacho, empezamos a tramar una jugada cochinona. Aquí tenemos, Alba, ponte verga con el tour. A ver, avísenme el tour. Mire. De este lado tenemos una habitación con un baño. ¿Me puedo meter ahí o no? Obvio. Sí, y aquí también. ¿Y te puedo dar un beso o no? Habitación con baño. Alba pudiera ser mi tipo, es linda, me gusta mucho su vibra, pero creo que es muy tranquila y la verdad a mí me gusta la gente loquísima. Y cuando regresamos a la cocina, platicando más de ello, nos dimos cuenta que no había más tiempo que perder. A mí me gusta el cochinero, güey, pero tampoco me gusta que nadie se enoje, güey. Eso me caga, güey. Y si al mañana me levanto, güey, y todos con cara de culo, güey, viéndose. Yo te voy a decir algo. Y diciendo, tú te la cogiste. Sí, 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 llegar a pasar eso es por envidia. Ve que es una puercota, entonces quiero hacer la puercada con ella, así ñera, 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 ñera. Sinceramente, yo te quiero chupar la vagina máxima. Y también Benny quiere y Alba quiere, entonces yo quiero primings. Ok, ¿tú quieres primings? Yo jalo primings también. O segun, o primings y segun. Sí, sí. Yo tercens. Primings y segun. Primings, segun, tercens. Alba, por error o por acierto, quedó fuera de la ecuación. Fuimos Chile y yo y ella, Chile, ella y yo al despacho. Las cosas se pusieron subiditas de calor, subiditas de calor. Creo que todavía más porque ni Chile ni yo habíamos podido hacer nada en cuanto a echar un palenque en las vacaciones. Pues creo que fue el universo que la presentó frente a nosotros para remover toda esta tensión en nuestra parte central. Ok, 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 ok. Esto va fluyendo delicioso. La verdad que mi primera experiencia de echar un palo en las vacaciones short, pues sí fue un poco extraña, sobre todo porque para nada me han esperado con Chile enfrente. Y la cobija que yo tenía estaba llena de pelos y me los empecé a tragar mientras estaba yo dándole y dándole. Cuando salí tuve que vomitar y creo que se sacaron de pedo porque creyeron que me había dado asco. Pero la verdad es que no, solamente tenía un chingo de pelos en la garganta y pues ni siquiera eran pelos de la Kelly, eran de la puta cobija. La experiencia, pues, ya les digo, en ese momento no estaba pensando que tenía cámaras encima, no estaba pensando nada, solamente estaba pensando en que mi lado animal tenía que salir y se manifestó. No, es más que mi amigo ya es mi hermano, así conocí al J en la misma posición. Aunque nos tengamos que meter en la cueva. Ya perdí. No, no. Estoy borracho. Yo me molesté mucho con Chile porque al final enredándome, como que queriéndome conquistar, entonces habla mucha mierda. Es como que llega esta chica, se mete de una con ella. entonces me pareció mal hecho pero fue con Chile, mandó con ella, yo no tengo problemas con ella porque no es mi amiga, no me tiene que respetar, ella está libre de hacer lo que quieran, todos dijeron que Chile estaba soltero, entonces ella por eso se metió con él. Es mentiroso porque me dice a mí que cambió, que ella es diferente, que yo ya soy serio y me dice un montón de estupideces y llega cualquiera y dice va y se la mete al pollo por allá abriéndola de pata, chupándole la estesa, qué asco. Pero la conocí después del pleito que pasó con Chile, me senté a hablar con ella, le expliqué todo lo que estaba pasando para que ella entendiera más o menos porque se sintió súper incómoda, pero le dije que yo no tenía ningún problema con ella, no la conocía, en ese momento hablé con ella y me di cuenta que era una persona buena, que no quería hacerle daño a nadie, simplemente vino a vivir sus vacaciones y ya, pero la chica me pareció súper bien y respetuosa en el sentido de que me pidió perdón por algo que hizo sin saber y eso me parece que vale mucho como tú. Si quieren ver más, en MTV Panamacuas.